señores seguimos con la noticia ahora no metemos a la farándula urbana la música urbana el con el república dominicana dice que omega le queda pequeño o sea el país le queda pequeño omega el cantante eikon quien se encuentra en república dominicana grabando con varios artistas del género urbano criollo manifestó que el país le queda muy chiquito el merenguero de calle antonio peter de la rosa omega la única diferencia entre omega y yo es que yo puedo irme del país pero omega está atrapado aquí en república dominicana es muy pequeña para él en cada esquina está atrapado en cada esquina porque no puede salir dijo eikon señores omega no puede salir de aquí del país por los problemas que ha tenido es que es esto ya sabemos el talentazo que tiene omega quién no era lo que pero su culpa del mismo mega es eso que no dice que al no manejarse el punto usted que por eso no si hay una llamadita por buenas 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 yo 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 estoy viendo el programa que es por una televidente oyente y toda la tarde mi opinión es de ese tigre delincuente que me lo aflojen a mí pues yo tengo cuatro nietas y el que abusa con ella no lo quiero que lo metan preso sino yo misma resuelvo con mi mano verdad si lo suelta le damos entre todos ahí está la gente quejándose la gente la gente no quiere que suelten este mal lechón si lo suelta le vamos 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 allá y le vamos a dar hasta con el cubo el agua el pinto dijo que es el primo vamos nos vestimos de negro encapuchado y lo vemos en una esquina por arriba y venimos un coco de agua y nos lo secuestramos buenas 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 tardes camila como estás tú bien bien usted bendición para ustedes tres especialmente acá en esto fue lo que se mejore espero en dios que déjame bendiciones sobre él y oye con opinión por eso que la gente y a trufillo que trufillo no voy de otra vez porque si usted es profesional lo está diciendo que acá yo peso por todo ya tú sabes ese tigre le gusta el perfume que huele ese tigre completo tigre así hay que captrarlo y no mandarlo a la horca y en un tubo de la de la prisión a jorcarlo porque así le hace más daño más gente bendiciones yo para usted y cúmese amén igual así es ahí están la gente de sus opiniones como la que tenemos ya unánime de que hay que darle otra llamadita buenas otra llamada a donde a donde la dirección a camilo un pastelito de jamón y queso si me lo mande a la excepción telenor no no pero es que lo quiere no me está viendo mi cara de cafetería parece que dvd programa de con cara de cafetería ahí está la reacción de la gente como tengo bien la gente no quiere que suelten ese tipo no queremos la población no queremos que suelten ese tipo y el otro tampoco y estamos seguros que es más limitero público aquí de san francisco macorris hará su justicia haga su justicia porque tenemos el mejor intero público que ha pasado por san francisco macorris es malign rodríguez la mejor fiscal es eso sea el manejo que no lo tiene porque si él supiera que puede ser que haya que manejarlo pero que no se dejan ayudar entonces ese tipo de manejo que no tienes que no lo ayudaba a crecer ni a salir el carisma que él tiene pero que se deja que sería una persona sana es una persona que no tiene malicia una persona que no como omega que te choca el de te lo chocan en la calle y sale con una pistola de arte le da un mago que se quiere ella sale en todo es así no pero pero como medio un artista porque ya es otro nivel la fama de todo el mundo hemos hablado anteriormente de omega nuevo medio que tiene que salir con espérate no vea que tiene que salir cuando le chocan la macerati el de la seguridad porque no pueden ser una persona que tenga cabeza claro que es artística y tengo un nivel de de si yo de dos entristos de que yo estoy yo estoy o me diga y tú me choca ticán tú que yo que yo puedo detectó porque yo van a boda de tres segundos en la futa lista algo porque yo tengo con que salir pero ve usted es lo que lo ha trancado aquí no ha dejado salir omega realmente ha sido culpa de él él se enterraba o el mismo por él quizá él con no está enterado mucho de eso porque él con tenía como 10 años que no venía el país y entró ahora que está colaborando ahí con varios artistas primero pero él con que está aquí grabó con el nivel musicólogo el de ese tema que está ahí sonando o sea que salió en estos días y es así lamentablemente omega se dañó el mismo una otra llamada buenas buenas saludo buenas tardes cómo están ustedes bien oye lo que pasa con omega es que omega fue un muchacho de las calles yo vi una entrevista que omega durmió hasta en bóveda durmió en carro que dejaban cerrado y un día una señora vio que él salió de ahí siendo de nueve o diez años y lo pintaron le untaron grasa y él salió de ahí con la única ropita que tenía él pasó a él le gustaba la música y parece que se le salió a los papás de las manos y de la capital de los alcaldes salió a la a santiago y ahí amanecía en una bóveda y a veces esa persona que se crían así aunque quieran ser y sacar siempre sale algo no fue tratado tú sabes y todavía él pudiera tratar se lo pudieran ayudar es una persona mayor que te habla y le doy mucho seguimiento principalmente a él así es gracias por su aporte al programa y no saben información realmente estoy no sabía que lo dijo en una entrevista omega omega iba a uno talent show que se hacían en la vega y santiago que en el cibao y él bajaba de allá donde él era a participar en eso talent show sacrificando se dejó de estudiar ese tipo de cosas a los 14 15 16 años y es como la dama dice se le salió a los padres de la mano porque omega estaba detrás de un sueño y era hacer lo que hoy en día artista del mambo y eso sí le pasó a omega eso lo dijo yo creo que fue la entrevista con alofo que sin censura con alofo que me acuerdo yo él dijo eso lo puedo buscar sí muy bien porque omega ahora está en una noventa pero una nueva faceta recordemos que omega tuvo una usted tiene una nueva hija en un nuevo matrimonio que tiene y es una persona nueva pero está su pasado que lo que lo tiene atado aquí a todavía república dominicana el pasado negro que que omega tiene no porque la hora está bien no es como dice la dama no se descarta de que todavía está a tiempo y con todavía le está a tiempo él no ha salido por todo eso que ha hecho pero sabemos el talentazo que tiene omega lo influyente que es en el público ese puede sacar cualquier cosita que por eso fue el tema del viejísimo de la canción de que se pegó de nuevo por ti también otra vez internacionalmente nacionalmente entonces sabemos el potencial que él tiene pero es eso ya si dios quiere y lo siguen ayudando pues volverá a tener lo que manejo y quién sabe lo que tienen que grabar de nuevo hoy comí a ver si omega de pega no sé si grabó ahora me imagino que sí ya que está hablando de omega van a grabar ok claro entonces suerte a omega y que salga que siga representando la república dominicana en alto porque realmente omega es un tremendo artista si omega tiene un talento de sobra hermano pero corrobando con esa parte de eco diciendo que le queda pequeña o dominicana es cierto a nivel de talento lo quiere decir pero él mismo se ha encerrado en él en omega o sea en el omega de lo personal no el omega artístico porque todos esos casos que ha sucedido de 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 violencia de género que ha estado preso por violencia de género pues supuestamente por por pinar el golpe a su a su espareja de igual manera también lo mismo caso que ha tenido los shows que ha tenido en la calle sí oye tú eres un artista manejate mi hermano o sea también hace falta que alguien lo asesore y también el mismo estuvo diciendo también en alofoque que el equipo de no lo ayuda no lo ayuda y es verdad porque por ejemplo cuando omega dice le voy a trompar pinto así dásela o si no o sea el mal manejo de él lo ha estancado acá no ha tenido no ha tenido gracias omega en este caso con la música pero esperemos que el omega vuelva y se y revive el mambo sobre el pox y que traiga una nueva propuesta musical a la gente que le gusta el mambo mucho claro omega sabe traer propuestas musicales muy buenas así que